Ángulos Un ángulo es la parte o región de un plano comprendida entre dos semirrectas de origen común Dicho punto lo llamamos vértice Dependiendo del sistema de medición los ángulos se pueden medir en grados, minutos y segundos o en radiales En el sistema sexagesimal los ángulos se miden en grados, minutos y segundos y en el sistema circular los ángulos se miden en radiales En el sistema sexagesimal un grado corresponde a la trescientos sesentava parte de una vuelta completa o de un giro En otras palabras Un grado resulta entonces de partir un plano en trescientos sesenta partes Cada partecita lo que llamamos grado Si tomamos un grado y lo dividimos en sesenta partes cada parte la vamos a llamar minuto Y de la misma forma si tomamos un minuto y lo dividimos en sesenta partes Cada parte la vamos a llamar segundo El instrumento de medición de ángulos es el transportador Los ángulos se clasifican de acuerdo a la medida en grados que tengan Por ejemplo el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados Y queda determinado por dos rectas perpendiculares El ángulo llano es el que mide ciento ochenta grados O sea media vuelta Y el ángulo completo es el que mide trescientos sesenta grados O sea una vuelta completa Un ángulo agudo es aquel que mide menos de noventa grados Un ángulo obtuso es aquel que mide más de noventa grados Ángulos suplementarios Son aquellos que su suma me da un ángulo llano Quiere decir que suman ciento ochenta grados Y ángulos complementarios Son aquellos que suman noventa grados O sea que forman un ángulo recto Y además los ángulos pueden ser salientes o entrantes O internos y externos Los ángulos se determinan también Según la posición relativa de ellos Por ejemplo Ángulos consecutivos Son los ángulos que tienen en común un lado En la imagen vemos Por ejemplo El ángulo uno y cuatro El ángulo uno y tres Dos ángulos son adyacentes Si además de ser consecutivos Son suplementarios En este caso Uno y cuatro Son adyacentes Lo mismo que uno y tres Dos ángulos son opuestos por el vértice Cuando comparten el mismo vértice Y los lados son las prolongaciones del otro Ángulo central Es aquel que tiene como vértice el centro de la circunferencia Y como lados los radios de la circunferencia Y como lados los radios de la circunferencia El ángulo inscrito Es aquel que tiene como vértice un punto de la circunferencia Y sus lados son dos secantes de la circunferencia Y el ángulo semi-inscrito Es aquel que tiene como vértice un punto de la circunferencia Pero uno de sus lados es una tangente a la circunferencia Y el otro lado es una secante Suma de ángulos Si queremos sumar el ángulo A o B Más el ángulo B o C Obtendremos el ángulo A o C Como se indica en la figura Veámoslo de otra forma Sumemos los ángulos A y B El ángulo A Corresponde a la región azul Y el ángulo B Corresponde a la región verde Si sumamos ambas regiones Obtendremos la región roja De la misma manera podemos interpretar la resta En la imagen se observa que El ángulo A Es la zona azul Y el ángulo B Es la zona verde Si restamos A menos B Vamos a obtener La zona roja ¡Gracias! ¡Gracias!